Mañana cumplo cien años. ¡A mi verde y mamá! ¿Estáis todos unos hipócritas? Mamá ya ha vivido demasiado. Mis hijos me quieren matar. ¿Qué pasará con la finca cuando tú te mueras? Ahora no, te tienes vergüenza. La culpa la tiene noche. ¿Ya está desvariando? ¡Qué familia! ¡Esto es un emporio! Mamá cumple cien años. Es un circo perpetuo. Disponible en Flixolé.